Buenas noches. El presidente Ollantumara rompió su silencio, como sabemos, pues sí, respondió a las preguntas de la periodista Rosana Cueva. Fue claro, tajante, podríamos decir, respecto de sus diferencias con su hermano Antauro. Incluso dijo, yo no comparto nada ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que piensa. Fue incluso hasta duro con su hermano. Y también respecto de lo que, de que él no ha intervenido, digamos, para beneficiarlo con privilegios. Que estos privilegios han sido conseguidos mediante la corrupción y no por disposiciones del gobierno. Lo que sin duda, pues, ayuda a despejar la presunción de favoritismo fraternal que podía haber, incluso que fue insinuada por el padre Ollantumara. Pero, el problema es que no ofreció ninguna garantía de que en este nuevo penal no se reproducirían estos privilegios. Ahí, lo más que pudo ofrecer el presidente fue el buen deseo de que en este nuevo penal, pues, no vuelvan a suceder estos hechos de corrupción. El problema es que este señor Antauro Mala dirige un contingente muy grande de reservistas que participan en revueltas de distinta naturaleza en el interior del país. Y es una fuente de desestabilización permanente que tiene que ser controlada, neutralizada. Y eso debe ser garantizado. No podemos seguir en esta, pues, incertidumbre, ¿no? Bueno, pero el presidente intentó demostrar a sus críticos de izquierda que mantiene y cumple sus promesas. Por ejemplo, el lanzamiento de los programas sociales, el anuncio de que antes del 28 de julio se ejecutará el segundo tramo del aumento del salario mínimo, sin que, por supuesto, haya ningún estudio que lo justifique. Porque cualquier estudio arrojaría que esa medida no ayuda a la inclusión social, sino que fomenta más bien la exclusión social. ¿No es cierto? Al perjudicar a cientos de miles de micro y pequeñas empresas que no podrán cumplir probablemente. Y perjudica también, pues, a decenas de miles de trabajadores que podrían ser despedidos o, simplemente, retirados de la planilla. Perdiendo derechos alcanzados. Porque la empresa, pues, no se los podría pagar al subirse apreciablemente el salario mínimo. ¿No es cierto? Ya hemos argumentado que la mejor manera de subir los salarios es bajar las cargas sobre la planilla y bajar los impuestos. No subir esas cargas para que de esa manera, pues, haya más inversión, más empresas, más demanda de trabajadores. Y cuando hay mucha demanda de trabajadores empiezan a subir, pues, los salarios. Eso es lo que hay que entender. Es muy sencillo. Bueno, pero, en esa línea de contentar a su base electoral de izquierda y ratificar sus promesas, digamos, sus promesas, digamos, populistas, anunció la pronta recuperación, entre comillas, del parte del lote 88 para el consumo interno, la mega potenciación de Petro Perú, reveló que el gravamen minero ya borrea los 3 mil millones de soles, de modo que dijo, no tenemos miedo de enfrentarnos a los poderosos, no tengo ningún compromiso con ninguna empresa o transnacional. Bueno, esto era un mensaje también a aquellos en que en Cajamarca y en otras regiones lo acusan de haber traicionado sus promesas, a sus propuestas, ¿no? En ese sentido fue duro con Yanacocha. Claro, no la mencionó por su nombre, ¿no? Pero dijo que lo que pasa es que el oro ha sojuzgado al agua, y eso ha sido gracias a la debilidad del Estado, gracias a la prepotencia y la soberbia de las empresas. Hasta ahí parecía estar identificándose con la población que se opone a Conga. Pero luego atacó a las ideologías extrañas o extremistas, dijo, que manipulan a la población. Incluso tuvo ahí una frase feliz, ¿no? Porque dijo que el agua está contaminada por ideologías, por la política local. Bueno, quizá el mensaje que quiere transmitir es que lo que ha faltado es un Estado que exige responsabilidad a las mineras, y eso es lo que vamos a construir ahora, digamos, supuestamente. Pero le falta explicar mejor por qué propuso una cosa en la campaña electoral y otra ahora. Le falta explicar con más convicción la conveniencia para todos, incluso para los campesinos de la misma zona, del proyecto Conga. Falta en general trabajo político en este asunto, porque aquí se necesita un trabajo político intenso. Y no estamos viendo nada de eso, de parte del gobierno y tampoco de los partidos políticos. Lo que vemos es una suerte de guerra santa oscurantista contra Conga, dirigida por la ultraizquierda disfrazada de ambientalista, que prácticamente ha conformado verdaderas zonas liberadas en los distritos y provincias aledaños a Conga, ¿no es cierto?, en los que se ha impuesto un orden totalitario en el que nadie puede discrepar y donde la libertad de expresión ha sido conculcada, suprimida. Eso es lo que se desprende, entre otras cosas, de un informe de Perú 21 ayer, donde se ve cómo incluso se han apostado banderas peruanas en los pueblos con lemas anti-Conga en la parte blanca de la bandera, ¿no es cierto?, al estilo de las banderas del MRTA. Ahí hay una estrategia de control político y territorial, una verdadera organización totalitaria contra todo aquel que ingrese a ese territorio, todo aquel que ingrese y sea visto como defensor de Conga, no se presuma que pueda estar haciendo alguna actividad a favor de Conga. O sea, se le expulsa, se lo secuestra, se ha secuestrado a ocho empleados de una ONG vinculada y a Anacocha. Si es periodista, se le lincha, se le cierra el medio. Entonces uno se pregunta si es posible realmente aceptar una dictadura radical de esa naturaleza que atenta contra los derechos humanos y democráticos más elementales, ¿no? Y frente a eso la propaganda de la empresa que vemos en los medios, pues no sirve prácticamente de nada. Aquí se requiere de un liderazgo político, local, de un movimiento político quizás al interior de Cajamarca que se revele contra estas minorías radicales, despóticas, que mienten además deliberadamente y lo hacen con fines políticos, claramente políticos. Ahí se están gestando candidaturas, se está gestando un proyecto radical anticonstitucional, en fin, contra el modelo económico. Son otras cosas las que están en juego ahí. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué ha sido el APRA? El APRA que siempre ha tenido una implantación muy profunda en Cajamarca, formaba parte del sólido norte, recordemos, y que siempre luchó contra el totalitarismo comunista. Quizá este sea el escenario en el que el APRA pueda renacer y recuperar parte de su fuerza originaria, defendiendo la libertad, defendiendo el desarrollo, la inversión necesaria para salir de la esclavitud y la pobreza, ¿no es cierto? Y para demostrar que, no sé, que todavía hay partidos políticos en el Perú. Algo, algo, algo hay que hacer. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Jorge Sánchez, que es presidente de la Cámara de Comercio de Jaén, que tiene una denuncia muy importante respecto de Gregorio Santos, ex líder rondero que habría entrado en connivencia con los nuevos propietarios de la empresa Majás, para desplegar su actividad política. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Luego vamos a estar con Juan Pablo Silva, quien es viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y con Ryan Cooper, de una importante ONG internacional. Vamos a hablar de los cambios que se están produciendo en ese ministerio y las ideas nuevas. Vamos a estar también con Felipe Domínguez, dirigente del Frente de Defensa, Integración y Desarrollo de Arequipa, que recientemente ha protagonizado un paro. Están en Lima para solicitar una serie de demandas. Regresamos. Regresamos.